Desafánate, la puerta con fichajes Branquise, criste, seguela, chavineta, montate Locule, con conde, Alonso, llego El polaco y el extremo de ley ya se fue ¿Qué? ¿Lo sabes tú? Que esta liga es de chavis Con Robert Lewandowski Contra Karim, fue Pichichi Quieren que les ponga música Porque esta liga es de los cooles Con Lewandowski de estrella Pichichi de la liga 27 Quieren que les ponga música Porque esta liga es de los cooles Con Lewandowski de estrella Pichichi de la liga 27 No se me ha olvidado como esto empezamos Con Lewandowski todos los partidos ganados En la Champions pegamos, pero el Bayern nos ganó Y contra el Inter creo que nos han eliminado Con Rafinha, el Barcelona El Madrid con un 3-1 nos destroza Me encantaron Juan Cundes son otra cosa Con Pedriga viene el mediocampo se goza Marcos Alonso, un central que anota Y a Real Madrid le ganamos la Supercopa Y con Dembo avanzando en Copa No fuimos a Europa Y a Real Madrid le ganamos la Supercopa Y a Real Madrid le ganamos la Supercopa Quieren que les ponga música Porque esta liga es de los cooles Con Lewandowski de estrella Pichichi de la liga 27 Quieren que les ponga música Porque esta liga ya te lo culé Con Lewandowski de estrella Pichichi de la liga 27 7 7 Marcaba Muy bien, muy bien Salimos 10 y 6 Y al Madrid supere otra vez De que se fue el gol que nos limita Con Christensen los balones para quitar Pa' la fiesta, García no se quita Con Valdez completaron la cuadrilla Pero Jordi Alba ya se retira Sergio ya se va, no más se renova El fin del Camp Nou, después de abusar Contra Benzema, no pudimos más Ya en la semifinal remontaban Con Cuatro no golean, ya había la planta Pacífico no gana Con Gol de Torres, el Barça corta mala racha Tercegan y batiendo récords en portería Repartiendo Franky de John para los demás Y con Anzu Fatty le van dos que ha pegao De las platillas trajeron a Ika el Gundo Gan Trojo Ika el Gundo Gan Trojo Ika el Gundo Gan Aunque Messi no volviera Como quería antes ya No lo sé, la verdad que Ando un poquito cantado de la garganta ¿Y hay mucho cantado? Espérate, canta tú ya Yo iba a cantar pero canta tú mejor Ya Uy, quieren que les ponga música porque esta liga ya es de los cooles Con Levan dos ki de estrella, pichichi de la liga 27 Quieren que les ponga música porque esta liga ya es de los cooles Con Levan dos ki de estrella, pichichi de la liga 27 La levanta la llave y neta con un gran esfuerzo y de la llevan Y de los ki de estrella, pichichi de la liga 27 La levanta la llave y neta con un gran esfuerzo y de la llevan